Ucrania lanzó un ataque nocturno con misiles contra un astillero militar ruso del puerto de Sebastopol en Crimea y causó daños en un buque de asalto anfibio y un submarino de la flota rusa del Mar Negro, según fuentes militares ucranianas citadas por la publicación de Kiev RBK. Se han producido daños en la planta de reparación de barcos Sergó, Ordon y Hitze, de la ciudad de Sebastopol, dijeron las fuentes. El ataque habría alcanzado un buque de desembarco de grandes dimensiones y un submarino, agregaron los representantes de la inteligencia militar ucraniana GUR, entrevistados por la publicación. El comandante de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Nikola Oleschuk, felicitó a sus pilotos por el excelente trabajo de combate que provocó anoche una explosión en el astillero. Gracias a los pilotos de la Fuerza Aérea de Ucrania por el excelente trabajo de combate, escribió Oleschuk en su cuenta de Telegram, después de afirmar que los ocupantes aún se están recuperando de la explosión de anoche en Sebastopol. El mensaje de Oleschuk va acompañado de una fotografía del incendio causado por la explosión en el astillero. La imagen lleva el membrete de la Fuerza Aérea Ucraniana y la fecha de hoy. Según los canales de Telegram rusos Vasa y Jot, el submarino Rostov-Geldong y el buque militar Minsk son los que habrían sufrido daños en el ataque, cuya autoría ha sido reivindicada por la Fuerza Aérea Ucraniana a través de su comandante Nikola Oleschuk. El Ministerio de Defensa ruso dijo esta mañana que Ucrania utilizó 10 misiles de crucero para atacar el puerto de Sebastopol. Según Moscú, siete de esos misiles habrían sido interceptados por el ejército ruso, que también habían destruido tres drones marinos ucranianos dirigidos contra ese puerto. Nuevas imágenes registradas en la mañana muestran que aún hay humo en la zona, que fue cercada por las fuerzas de seguridad. Tras el ataque, según las primeras informaciones, un total de 24 personas resultaron heridas, agregó Rosbohayev. El astillero de Sebastopol atacado es utilizado por la flota rusa del Mar Negro para reparar y construir embarcaciones militares. Cabe mencionar que Sebastopol acoge también a la principal base de la armada rusa en el Mar Negro. Ucrania ha intensificado en los últimos meses los ataques con drones, misiles y lanchas de desembarco contra Sebastopol y otras zonas de Crimea, la península ucraniana del Mar Negro que Rusia anexonó en el año 2014. El mes pasado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió hacer todo lo posible para recuperar Crimea y ha instado a los ciudadanos internacionales a apoyar el esfuerzo. Los dos buques de guerra que fueron dañados por un ataque con misiles ucranianos en un astillero de Sebastopol en las primeras horas de este miércoles serán totalmente restaurados, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. El ministerio no dio el nombre de los buques, pero dijo que los buques que estaban siendo sometidos a reparaciones programadas en el astillero serán completamente restaurados y continuarán su servicio de combate como parte de sus flotas. Recordemos que los medios rusos habían dicho que el ataque contra el astillero de Sebastopol durante la noche fue llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Ucrania que lanzó 10 misiles de crucero Stone Shadow contra las instalaciones. Medios ucranianos confirmaron que los misiles fueron lanzados desde aviones Sukhova 24M sobre el Mar Negro. También se confirmó que las defensas de aéreas rusas, incluidos los sistemas Panzir S1, habían derribado 7 misiles, pero añadió que por desgracia 3 misiles Storm Shadow alcanzaron sus objetivos. El buque de desembarco Minsk y el submarino Rostov Ondon, que estaban en dique seco, recibieron daño de diversas consideraciones. El Rostov Ondon es un submarino relativamente moderno de la clase Kilo, capaz de transportar misiles de crucero Kalib. Medios de comunicación no pudieron verificar de forma independiente el alcance de los daños sufridos por ninguno de los buques. Tras una larga pausa se reanudaron los ataques con misiles de crucero contra Crimea, dijeron fuentes ucranianas, con un grado muy alto de probabilidad. Las incursiones continuarán en los próximos días y no solo en Sebastopol. También se supo que el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, quien presidió Ucrania entre el 2014 y 2019, también felicitó por ver en llamas esa fábrica naval que le había pertenecido hasta la anexión de la península por parte de Rusia en el año 2014. Los bienes robados nunca llevan al éxito y debemos responder a los crímenes cometidos, afirmó Poroshenko en un comunicado. Sebastopol es el puerto de la base de la flota rusa del Mar Negro en la península de Crimea, anexada por Rusia. Crimea es a menudo blanco de ataques de drones aéreos ucranianos y navales desde el lanzamiento de la ofensiva contra Ucrania en febrero del año 2022. Vladimir Putin dijo que Rusia está considerando discutiendo algún tipo de cooperación militar con Corea del Norte, tras una cumbre en la que el líder de ese país, Kim Jong-un, pareció respaldar la guerra de Moscú contra Ucrania. Los líderes se reunieron en el cosmódromo de Votosti en el extremo oriental de Rusia, mientras ambos países se enfrentan al aislamiento internacional. Moscú necesita nuevos suministros de municiones y proyectiles tras más de 18 meses de guerra en Ucrania, mientras que Corea del Norte, que se enfrenta a años de sanciones internacionales por su programa de armas nucleares. Elías norcoreano mostró su apoyo a la invasión rusa, sin nombrar a Ucrania. Kim dijo que el ejército ruso y su pueblo heredarán la brillante tradición de la victoria y demostrarán su reputación en la primera línea de la operación militar, la expresión de eufemismo que Moscú utiliza para describir su invasión a Ucrania. Siempre estaré al lado de Rusia, dijo Kim, elogiando a Moscú por haberse levantado contra las fuerzas hegemónicas occidentales para defender su soberanía y seguridad, una referencia velada a Estados Unidos y Occidente. Putin se mostró dispuesto a ayudar a Corea del Norte a desarrollar su programa espacial y de satélites. Corea del Norte ha hecho de la tecnología espacial una prioridad, pero aún le queda camino por recorrer. Este año ha intentado poner en órbita un satélite espía, pero ha fracasado dos veces. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.